En la noche de hoy me veo obligada a realizar unas expresiones y a empezar una cruzada que nunca pensé que me tocaría hacer, y mucho menos aquí, en nuestro programa de televisión. Les pido disculpas al público por usar unos pocos minutos del tiempo que tenemos para divertirlos, para entretenerlos, o para simplemente pasarla bien, para yo poder hacer estas expresiones públicas. Pero es este, la televisión, el medio que desgraciadamente el señor Cobo Santa Rosa utiliza diariamente para destruir a cientos de hermanos puertorriqueños. Y por lo tanto va a ser este, el medio que nosotros y ustedes vamos a usar para decirles, se acabó, no más. El viernes pasado, cuando te burlaste de mí y de nuestro programa, no tuviste ni la valentía siquiera de llamarme por mi nombre. Quiero que sepas, señor Santa Rosa, que no vine a la televisión para que usted se burle, descargue el odio y las ganas de destruir contra mí. Que no le voy a permitir que me agreda, abuse y que me humille, como hace con otros grandes compañeros y damas. Como por ejemplo, llamarle ballena negra a la señora Belén Martínez Cabello, o Madame Yoyo a la señora Carmen Jovet, o rebajar y degradar a una humilde niña de nuestra tierra, como lo hizo con Alba Reyes, nuestra representante en Miss Universo. Conmigo no. A usted, señor Santa Rosa, al señor Joe Ramos, presidente de Telebricentro, a la señora Margarita Millán, vicepresidenta de programación, que aprueban, mantienen y ayudan a destruir diariamente a cientos de puertorriqueños. Yo los hago a ustedes responsables públicamente del dolor de tanta gente, del rostro de tanta gente invisible que sufren y lloran todos los días de 6 a 7 por las humillaciones de este señor. Esas víctimas ahora tienen un foro aquí para defenderse y los que quieran y se atrevan pueden venir aquí. Y digo, se atreven, porque el señor Santa Rosa mantiene un terrorismo en la televisión. Todo aquel que lo enfrenta y se atreve a defenderse al otro día en su programa, más los destruye, más los humilla e increíblemente lo anuncia y lo amenaza públicamente. Eso se llama terrorismo y no es diferente a la mafia o al nuevo terrorismo que enfrentamos en el mundo. A los que no se atrevan a mencionarlo públicamente, aquí en pantalla, a las agencias de publicidad, a los clientes, a los anunciantes, al gobierno y a todos los políticos que no sean cómplices. No ayuden a este señor a destruir más a Puerto Rico. En cuanto a mí, estoy lista para esta cruzada porque no te tengo miedo, porque tú no eres tan hombre como yo soy mujer. Ya hablé con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, con esas caras invisibles de las que les hablo, que sufren con tus humillaciones. Estamos unidos y estamos listos. Puedes hablar lo que quieras, atacarme como quieras, hablar de Noelia y de lo mala madre que según tú dices que yo soy. De mi vida, de mi pasado, de mi futuro, de mis problemas y de mis errores. No hay problema, ya te conocemos y estamos listos. Puedes llamarme como quieras, momia, bruja, vieja ridícula, bruta, lo que tú quieras. Yo estoy aquí de frente, sin máscaras ni muñecas, que esconden cobardía. Y mi nombre es Yolandita Monge. El pasado 24 de enero, en reacción a la cancelación de su programa de mujeres, Yolandita Monge envió una carta a los medios de comunicación, cuyo contenido en contra de aquellos que se dedican a denigrar y a destruir a los artistas puertorriqueños, al parecer fue lo que detonó esta bomba. Yo los hago a ustedes responsables públicamente del dolor de tanta gente. Pero es este, la televisión, el medio que desgraciadamente el señor Cobo Santa Rosa utiliza diariamente para destruir a cientos de hermanos puertorriqueños. Se acabó, no más. Estoy lista para esta cruzada, porque no te tengo miedo. Yo estoy aquí de frente, sin máscaras ni muñecas, que esconden cobardía. Y mi nombre es Yolandita Monge. Curiosamente, en el periódico Primera Hora, en el portal donde los usuarios, lectores de ese rotativo eviten su opinión, la inmensa mayoría respaldó la posición de Yolandita. Primera hora.